Pelota que viene contra el área, cambiaron para Armero, Armero que entró, lucha por el fondo, pierde, saca Vargas Vargas de 8, lucha por el medio, juega por dentro, se mete para capital esa pelota, otra vez con cuadrado, entró Sánchez, quitó Ahí frente a Rincón, ahí saque de costado, ahí saque lateral Dale protagonismo, textura, calidad a todas tus paredes con revestimiento, coating, coating de poracrín Pelota de Rondón, cabezada hacia adentro, Rondón, cabezada, ¡Gol de Venezuela! ¡Gol de Venezuela! ¡Gol de Venezuela! ¡Gol de Venezuela! ¡De Venezuela! ¡De Venezuela a los 15 minutos! Apareció metiéndose adentro del área Salomón, Rondón, el que juega en Rusia, la clavó sobre el palo el jugador insinuante El jugador que se metió, doble cabezazo adentro del área, la jugó Guerra, la sirvió Apareció Rondón para cambiar la división y ponerse en ventaja, justamente 1 a 0 Porque Venezuela lo volvió loco a Ospina, apareció Rondón, Rondón da la sorpresa Venezuela parece que está maduro en este campeonato, en el comienzo, Venezuela 1, Rondón de cabeza, Colombia 0, Salomón Rondón Para convertirse en el rey en el comienzo de Venezuela frente a Colombia en la Copa Estaba al caer, Venezuela enamorado del contragolpe, la pasividad de la defensa colombiana Vino la pelota a la espalda de Zúñiga, fue Arango el que metió el centro, floja salía de Zapata Que lo dejó girar y tirar el centro, ni lo cuerpeó En el segundo palo apareció solo Guerra, asistió a Rondón que cabeceó de pique al suelo Ospina esperó, esperó cuando quiso volar, ya tenía la pelota adentro Rondón, el hombre más peligroso de la cancha, tiene su premio Venezuela gana 1 a 0 y lejos de ser sorpresa, es justo Se va el ataque, es la última, se va, 49'50 lucha y la pelota se pierde sobre la raya Y se termina el partido en el cierre cuando salía a cortar el maestrico por el fondo La pelota se fue, la juegan contraria, se viene otra vez Cardona Cardona que la tiene, se termina, es la última, luchó, cayó, voló, piden infracción Se tiró ahí, el árbitro mira de reojo y lo va a terminar Compró, no compró, compró, ¿no? Está Cardona en el suelo, no compró, se va a terminar el partido Se va a terminar el partido, va a ganar Venezuela, se va a terminar el partido Levantó sus brazos Rosales, como diciendo, se tiró solo Se va a terminar, se va a terminar, se va a terminar Estamos pasando ya los 50 minutos, lo va a terminar el árbitro del partido Se levanta un núcleo de hinchas de Venezuela, pocos en el estadio Ya que el arquero se va a terminar, terminó, 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 final, final, final Terminó el partido, ganó Venezuela Con gol de Salomón Rondón, terminó el partido Venezuela, un equipo, Maduro Venezuela 1, Colombia 0, final, final, final Ganó Venezuela Terminó el partido Lo relató, Paulo Vilouta Lo comentó, Santiago Canteris Y lo veniste por Radio La Red 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 Gracias.